Bueno, un martes distinto porque la gente arrancó temprano, no esperábamos ver gente en la calle solamente por el tema de la luna y sí, la verdad que la gente se levantó a ver esto de la superluna y cada vez tiene más prensa en las cuestiones astronómicas y la verdad que es lindo, ¿no? Bueno, no es un fenómeno raro, recordemos que se le llama superluna porque la luna está un poquito más cerca que es lo que está habitualmente en el momento en que está llena, o sea, en este momento está como luna llena y además está un poquito más cerca porque está pasando por la zona más cercana de su órbita respecto de la Tierra, que es el perigeo. No tiene nada de especial, simplemente es una cuestión astronómica que se repite cada tanto, en este caso la distancia a la que está ahora se va a repetir de nuevo dentro de 7 años, no es la menor distancia, hemos tenido superlunas un poco más grandes, se podría decir, pero bueno, es llamativo, también es llamativa la hora, o sea, que justo toque en la madrugada, bueno, eso también llama la atención. Bueno, la astronomía ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, es una de las ciencias que ha tenido más avances gracias a la exploración espacial y eso hace que lo que llevaba antes a ser solamente curiosidad, hoy tenga muchas respuestas, esas respuestas van de la mano del conocimiento científico, obviamente, y cada vez hay también más preguntas, porque bueno, obviamente, a medida que vamos descubriendo cosas nuevas, vamos encontrando nuevos interrogantes, cada vez más complejos, y a partir de la teoría de la relatividad de Einstein y las demostraciones a partir de esa teoría es que se han descubierto muchas cosas que a la gente le llaman la atención.